Bien, estamos de regreso para contarles que el segundo juicio oral por el homicidio de Jorge Santistoro, el popular repartidor sanantonino conocido como El Rambito, terminó sin responsables, ya que el único imputado, Luis Ipiña Sánchez, fue absuelto. La decisión del tribunal causó desolación y llanto entre los familiares del Rambito, que no se resignan a que el salvaje crimen se cierre sin culpables. El periodista Juan Olivares ha reporteado este caso desde el mismo día del asesinato y nos cuenta el dramático desenlace de esta historia en el siguiente reportaje. La decisión del tribunal de juicio oral en lo penal de San Antonio de absorber a Luis Ipiña Sánchez, alias El Chunaca, por el homicidio de Jorge Santistoro, fue el tercer golpe que devastó a la familia del Rambito en los últimos 24 meses. Luego de tres días de juicio oral, los magistrados hicieron nuevamente su decisión y determinaron la absolución del imputado. Los magistrados argumentaron su decisión en la incapacidad del Ministerio Público para romper el principio de inocencia del acusado. El tribunal, por cierto, digamos, tiene exigencias legales establecidas en el Código Procesal Penal que lo obligan a establecer una adjudicación de verdad más allá de toda duda razonable. Lo que ha hecho el tribunal el día de hoy ha sido, digamos, dictar un veredicto absolutorio donde se tiene por establecido, digamos, la forma cruenta en que falleció Jorge Santis, se tiene por establecido, digamos, la circunstancia de haberse encontrado, digamos, sangre de Jorge Santis en la chaqueta que portaba Luis Piña, pero el tribunal ha estimado, digamos, conforme al análisis que realiza, que no ha podido arribar de manera natural a la conclusión que nosotros, digamos, y que cualquiera de ustedes eventualmente pueda arribar. Jorge Santis Toro fue asesinado la madrugada del 15 de noviembre del año 2013 y el crimen quedó al descubierto cuando su cuerpo apareció en un predio de acceso al fondo de Yoyeo. Desde entonces, sus padres han llevado adelante una dolorosa cruzada en busca de justicia y ahora, tras la realización del segundo juicio oral en el que nuevamente se absolvió al único sospechoso del homicidio, quedaron simplemente devastados. El justicia es muy grande, esperando dos años por la justicia de mi hijo. Esa niña me pone, no puede ser. Él como me destrozó a mi hijo, me lo mató, y quiere que yo me quiebre a esos cruzados. Esperamos dos años para que hoy se volvieran a reír de nosotros. Todas las pruebas incriminan a esa persona. Todo el mundo sabe que él asesinó a mi hermano como lo dejó. Lo personal, yo con mi papá, encontramos a mi hermano, estábamos destrozados. Luis Piña Sánchez, un delincuente habitual conocido como el Chunaca, fue detenido por la Brigada de Homicidios de San Antonio en agosto del año 2014 y estuvo en la cárcel hasta el 6 de junio de este año, cuando el tribunal determinó su libertad, tras encontrar a lo inocente de los cargos que se le imputaban en el juicio oral, que esa vez duró cuatro días. Hasta ahora el Chunaca ha guardado silencio respecto a su vinculación con este homicidio y nunca aclaró cómo llegó a una chaqueta suya la sangre del rambito. Conforme a esos antecedentes, más los testigos, digamos, que situaban en el lugar de ocurrido estos hechos, algunas horas antes a Luis Piña, más un testigo reservado que situaba a Luis Piña, digamos, una hora o un par de horas después de ocurrido estos hechos en las inmediaciones del lugar, permitían de alguna manera arribar de manera lógica a la necesaria conclusión que los hechos eran como habíamos manifestado nosotros en la acusación. El final del segundo juicio oral por el crimen de Jorge Santistoro cierra por ahora la arista investigativa en torno al único sospechoso y absuelto dos veces, Luis Piña Sánchez. Un golpe devastador para la familia del rambito, ya que de no aparecer algún antecedente nuevo que amerite ser investigado, el caso por el homicidio de Jorge II Santistoro se cerrará sin culpables. Y si eso llega a suceder, es decir, que el crimen de Jorge II Santistoro se cierre sin culpables, a su familia no le va a quedar más remedio que continuar con la triste procesión a esta animita instalada en el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo del rambito hace exactamente dos años y diez días, el 15 de noviembre del año 2013. Juan Olivares, Cable Noticias.